¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se hace magia con nieve! ¿Quieres ver? ¡Qué bueno que somos amigas! ¡Vamos a ser amigas por siempre y para siempre! ¡Nieve y hielo! ¡A brillar el desordeno! ¡Ojalá jugáramos en la nieve todo el tiempo! ¡Jugamos otra vez! ¿Y si hacemos un muñeco? ¡Eres increíble! ¿Sabías que hay una luz dentro de cada copo de nieve? ¡Tota un copo de mi vestido y te lo mostraré! ¡Soy la princesa Elsa de Arendelle!